El parado debate ya de sí mismo es un tema virtuoso haber abierto estos debates que por otro lado no es un discurso apologético porque en realidad plantea una cantidad de cuestiones como una centralidad empresaria del Estado sobre la base de que la concentración económica impide la conducción del proyecto por parte de la universidad local que no es un pequeño debate abierto en términos de lo que viene ocurriendo en todas estas últimas décadas de la Argentina Esto punto y aparte, una última cuestión que me parece conceptualmente necesaria hacerla y que vale la pena En el capitalismo, tanto la tecnología como la ciencia son endógenas del proceso económico No tienen una lógica exógena, no hay una tecnología endógena porque seguida por la ganancia y la ciencia conducida al margen de la lógica de la ganancia Las demandas y las orientaciones de administraciones científicas no son neutrales entre la organización de la sociedad En ese sentido no hay una diferenciación por la tecnología Esto lo quería dejar planteado por un tema conceptual necesario poder abordar todo el esquema productivo Desde la economía hasta la tecnología, hasta la ciencia, las políticas industriales, las presiones sobre los ámbitos gubernamentales Toda esa trama tiene que ver con la lógica de lo que organiza en una economía mercantil Toda la dinámica de la vida social, estas son las características que tiene la economía Y quería decir algo que justamente se junta, que es lo que yo quería conversar hoy Es cierto que en Argentina hemos tenido estos años un proceso de crecimiento industrial Que ese proceso de crecimiento industrial ha sido un proceso Que no ha resuelto el problema de una integración más radical de la economía Que ha generado un desbalance de divisas muy fuerte en el sector industrial Esto es cierto por un lado Por otro lado es cierto Que el resto de los países latinoamericanos han tenido situaciones similares Y no se encuentran en la misma situación respecto a su sector externo de la economía Como se encuentra Argentina Entonces este es uno de los aspectos que no hemos podido resolver Pero no lo hemos podido resolver dentro de lo que es el latinoamericano ¿Qué otra cuestión está aconteciendo? Cuando uno mira por ejemplo Los países que las calificadoras de riesgo Que adquirieron este instrumento que provocó la crisis mundial Adquirió una mayor relevancia en su peso en la economía internacional ¿Se acuerdan cuando en el 2009 discutíamos la crisis? Que si hablaba de una nueva arquitectura financiera internacional Y que entonces las calificadoras de riesgo no iban No, hoy tienen aún un rol mayor Y los fondos financieros Van allí donde las calificadoras de riesgo califican bien Cuando uno mira la cuenta corriente Esto es el balance productivo en términos del intercambio de los países En este momento hay en general déficit de la cuenta corriente En toda América Latina En la primera parte del siglo Los primeros años Eran mucho más favorables Las cuentas corrientes Esto es lo que se exporta Menos lo que se importa Y menos lo que se remite como Rentas de inversión Que se llaman Que es el pago a los rentistas Ahora ¿Qué pasa? En el caso de la Argentina Es el que menos déficit tiene en esto Estructuralmente En términos de largo plazo Argentina Tiene un déficit de la cuenta corriente En relación a su producto Inferior a Brasil Inferior a Uruguay Inferior a Colombia Inferior a Perú Muy inferior a todos estos países Sin embargo Las calificadoras de riesgo Califican a Brasil A Perú A Perú Como países Inferior a Greco O sea Como países de primer nivel En términos de riesgo Cuando uno se fija En la estructura económica peruana En el resultado de la política Tienen que empezar a entender esto Porque Argentina Por ejemplo En los créditos de largo plazo Tiene una tasa de interés De 12,5 Y otros países De estos Tienen tasa de interés De 4 y pico Y esto No se debe A las debilidades De la estructura industrial De Argentina En términos De cómo está construida Que por supuesto Debe ser modificada Porque en el largo plazo Así como el resto De los países Que tienen en el que Un proceso de desarrollo Independiente Exige eso No, no se debe a eso Se debe Se debe A que Argentina Ha hecho la reestructuración De la deuda Y que En buena parte Se debe a esto Hay otras razones Pero se debe a esto Y a la confrontación Que Argentina tiene Con el mercado financiero Internacional En relación A este punto Y resuelto En términos De los buitres Porque Argentina Ha decidido Confrontar Con los intereses Financieros Internacionales Y por otro lado También se debe A que Tanto en el caso Argentino Como en el caso Venezolano A que también Sin tener La situación Endeble Desde el punto De vista De su situación Externa También Se la Se la califica Muy mal Claro Allí no se aplican Las políticas Recomendadas Por el Fondo Monetario Internacional No se aplican Las políticas Que tienen que ver Con el combate A la inflación Sobre la base De la austeridad Fiscal Y no se aplican Las políticas Que tienen que ver Con Con Respetar Todo aquello De lo que Las calificadoras De riesgo Requieren Que sean Que sean Que sean Respetados Convirtiendo La política Antinflacionaria En el centro De la política Económica Importando poco Las tasas De crecimiento Etcétera En la economía Internacional Porque han surgido Otros disciplinadores A nivel internacional Allí donde El Fondo Monetario Internacional No pudo disciplinar Como en el caso De la Argentina Que pagó su deuda Y empezó a aplicar Otro tipo de programas De crecimiento De desarrollo Con incremento Con un incremento Fuerte Del gasto social Revirtiendo Para atrás Las reformas Estructurales Que siempre Reclamaron Los organismos Internacionales De crédito Como eje De su política Esto es Las privatizaciones Esto es La privatización Completa Del sistema Del sistema Previsional Esto es La extranjerización De la banca La integración Financiera Internacional La apertura Económica La adhesión Completa A la OMS Que como mencionaba Bruno El tema De los aranceles Es un tema Muy importante Como política Económica Y está muy limitado Por la internacionalización Del comercio Y las políticas De liberalización De los tratados Libres de comercio Y la organización Y de la OMS Esa es Esta es Este es un punto Necesario A conversar En la Argentina De hoy Poder ver Cuáles son Los Conjuntos De temas Que están Articulados En los problemas Que hoy se nos presentan Algunos son de orden Efectivamente Algunas cuestiones Algunos problemas Centrales Han sido De orden De orden Interno Y que están Planteados En el documento De la Comisión De Desarrollo Tecnológico Cuando plantea La necesidad De la centralidad Un Estado Empresario En un momento Donde todo el bloque De poder Está Concentrado Unificado Confrontando Con las políticas Del gobierno Muchos de los cuales Integrantes De ese bloque De poder Se beneficiaron De la primera etapa De la política Del gobierno Porque aumentó La inclusión Aumentó La capacidad De demanda Aumentaron La posibilidad De colocar Sus productos Claro Partiendo De salarios Muy bajos Que había dejado El baldismo Y de tasas De ganancia Importantes Que tenían Pero a medida En que se recuperó La inclusión Se recuperó El empleo Se articularon Una institucionalidad Como ejerizó El mercado El mercado De trabajo Y que permitió Otra dinámica De la vida De la Argentina Los procesos Redistributivos Tuvieron que Empezaron a avanzar Sobre la base También De Una redistribución Del ingreso Que implicaba Recortar Ganancias Empresarias Y a partir De allí Empezó La brujo Distributiva Que la Argentina Tiene Y que Es la manifestación De algún modo De la potencia Que hay hoy En la sociedad Para poder Discutir En democracia No tiene que ver Con la distribución Del ingreso Ese poder Concentrado Hoy Está Consolidado Y confronta Con 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 La continuidad Del proyecto Y cuando Confronta Con la continuidad Del proyecto Lo que quiere Es derrotar Una política Y esa política No es simplemente Una política Económica También es Una distribución Del poder En la Argentina Y cuando se Discuta La distribución Del poder En la Argentina Cuando se Discuta Esa distribución Del poder Lo que se Está discutiendo También es la continuidad De la posibilidad De la profundización Del proyecto Democrático Porque el proyecto Democrático Tiene que ver Con estas cuestiones Y tiene que ver También con la distribución Del poder Y tienes que Y ahí empiezan A reticularse La economía Con la política Con el modelo De seguridad Con el modelo De sociedad De participación Que queremos vivir Hacia el futuro Sobre el diseño De otras dimensiones Y de otros proyectos De sociedad Que no necesariamente Tienen que leer Que el capitalismo Es un sistema Naturalizado Que está condenado A convivir Con nosotros Por los ciclos De los ciclos Este es el problema Que nosotros Tenemos que Enquirir hoy Y este problema Y este problema Argentina Lo está discutiendo En el marco De la disputa Con los fondos buitres Que hay que entender bien Cómo es esta disputa Con los fondos buitres Que es un disciplinador Internacional Que no es simplemente Una marginalidad De sistema financiero Que de algún modo Las calificadoras De riesgo Respetan A los fondos buitres Cuando califican Mal A la Argentina Y son una esencia En el marco Del sistema Financiero Internacional Creo que En ese sentido En ese sentido Hay que leer muy bien Esta disputa Con los fondos buitres No es una pequeña Guerrita Argentina No solamente No ha Tomado las medidas Que ha tomado Argentina Ha revitalizado A las Naciones Unidas Un lugar Donde nunca Se discutieron Estos temas Como un lugar Que es un lugar De debate político A las Naciones Unidas La ha revitalizado Para discutir Estos temas Hoy Hay un artículo De Alfredo Sáñez Donde dice Menciona allí A una operadora De Task Force De los fondos buitres Que responde Al gobierno De Obama Hay que agregar Al artículo Un artículo Bárbaro Hay que verlo Hay que agregar Aparte de esto Que Por una característica De los Estados Unidos Hay una cláusula Preconstitucional Por la cual Si afecta A las Naciones Internacionales El Poder Ejecutivo No viola La división De poderes Si modifica La resolución judicial De manera que El Poder Ejecutivo Norteamericano Ha adoptado La actitud De respaldar La decisión judicial Y en el C20 Se opusieron Los norteamericanos A que se trate El tema De los fondos El tema De los fondos buitres De manera que Estamos encarando Una disputa A nivel internacional De dimensiones Muy importantes En este marco Me parece Que el repaso A la posibilidad De la lectura De lo que De lo del mundo Actual Que hemos Escrito En la carta Número 17 A mí me parece Muy importante Y me parece Imprescindible En esa Dimensión Y también Plantearnos Que en el marco Que hoy tenemos Planteada en Argentina Se abre un fuerte Debate político Porque el camino Que hemos elegido Exige Hacer el futuro En términos De mantener Nuestra contribución A la Latinoamérica Que tenemos En pos De garantizar La continuidad Del proyecto Sostener Estos niveles De batalla No hay posibilidad De retroceso De estos niveles De batalla Y entonces No retroceder De ninguna manera Hacia discursos Consensualistas Atenorizados Por el lado De disputa Que hay en la sociedad Argentina Hoy A pensar Que esto Simplemente Ponerse de acuerdo Entre 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 Todos los sectores Entre Es un problema De diálogo Entre 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 sectores Que tienen Contralaciones Antagónicas A la sociedad Argentina No No es eso Se trata De otra cosa Se trata De fortalecer La construcción De hegemonía De los sectores Más avanzados Del proyecto Para garantizar Que este Puede tener Condibilidad El discurso Consensual Es un retroceso Y es Y es De alguna manera Un paso atrás Que beneficia A quienes Quieren revertir Lo que se hizo Hasta este momento Por eso Es muy importante Que Cristina Kirchner Haya politizado El discurso De los huiches Que es Que lo haya planteado En todos los lugares Que no se haya Remitido A encararlo Con una cuestión Técnica Porque De alguna manera La fusión De política Y economía Encuentra Un aspecto Concreto En donde Los temas Económicos Se sustraen De los lugares Donde lo quieren meter Las potencias centrales Para meterlas Donde hay que ponerlas En términos De cambiar La correlación De fuerzas internacionales Que es En la fusión De la economía Con la política Y que esa fusión De la economía Política Termine Con el tabicamiento De instituciones Que solo Discuten Aparentemente Temas técnicos Financieros Y a otras A las cuales Se atribuyen El problema Político Vaciado De estas De estas Cuestiones Esta es la batalla Y los yanquis A esto Esto es lo que nos quieren Han organizado Un mundo distinto En la época De la paz Americana Y ahora Tenemos una situación Nueva Porque aparte El surgimiento De los gris Brinda Nuevas posibilidades Y nuevas posibilidades De alianzas La batalla No es una batalla Fácil para ganar Pero es la batalla Que hay que dar Y para cambiar Las correlaciones De fuerzas Aunque esas correlaciones De fuerzas No sean favorables Lo peor que puede haber Es hacer Una actura posibilista Entendiendo Como que el punto De partida Y el punto De llegada Permanente De la discusión Política Es el tema De una correlación De fuerzas A la que podemos leer Como sirve De favorable Para justificar Políticas de retroceso Y consenso mismo